En el grupo pequeño encontramos una verdadera amistad, podemos compartir los unos con los otros y nos podemos amar. En el grupo pequeño oramos los unos por los otros y encontramos fieles compañeros de oración. Porque en los grupos pequeños aprendemos a conocer la voluntad de Dios a través del estudio de su palabra. En el grupo pequeño compartimos nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y así fue mi semana. A través de los grupos pequeños servimos al Señor llevando el mensaje de salvación. Grupos pequeños, salvación y servicio. En el grupo pequeño compartimos el alimento con sencillez de corazón. Este 6 de agosto multiplicamos... ¡Esperanza!